37, 830, 60, 99 Esas son las coordenudas de Tierra Caliente El lugar donde todo comenzó Desde Michoacán, México Desde Con ustedes La experiencia de Tierra Caliente Severo Benito y su banda Cachas de Oro Severo Benito y su banda Cachas de Oro Hoy no, maldigo a mi suerte Hoy no, maldigo a tu amor Solo, maldigo a tu vida Porque me sobra valor Para sacarme una espina Que me ha clavado tu amor Seguir contigo es inútil Tú no me supiste amar Me voy por otros centros pa' ver Si puedo encontrar los brazos de otras mujeres Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada Que no se debe apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Te fuiste sin regresar Ya no te sigo adorar Ya no te sigo adorando Ya me canse de llorar Voy a tirarme a los vicios Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada Que no se debe apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Que no se debe apostar Todavía yo conservo el sabor Que una vez tus labios me dejaron Y te juro no lo olvidaré En mi pecho quedaron sellías De recuerdos yo voy a vivir Aunque nunca más cuidar Cuidado de las abiertas Las caricias primeras me diste Y las traigo prendidas De la ley No te acuerdas Cuando me dijiste Que un amor puro y tierno me dabas Y juraste por siempre ser mía Mientras que en mis brazos Si el destino No juega una broma Que no me gustó Y no Te digo a mi pecho Que quiera que estés Amor mío Te deseo La mejor Lo suerte Siempre me verán solito Como ante el águila real Que se sube a las alturas Para divisar el plan Que gusta ver para abajo Los pajarracos Yo también fui pajarito Antes Con ellos Volaban Para subir las alturas Siempre me sobraron alas Como solo me estornaban Y aparte de su pármela Las águilas Alzan solas Las burracas En pármela Pa' que les digo quién soy Mi nombre no dice nada Soy el médico de voz mía De aquella vida Me gustará Por tierra caliente Cuache Antes tenía mucha gente según Pa' que me cuidara Siempre me dejaron solito más Con las broncas Me llevaba No más manchaban el valor Y por mí no se escuraban A los malagradecidos Que de mí se mantenían Los que mordieron la mano Que restaba su comida Que piensan que con un kilo Podrán llegar Podrán llegar Hasta arriba Lo importante es la cabeza Para andar en este jalee Solito vive este mundo Cuando me trajo mi madre La verdad Pa' entra y sale Y no necesitará A mi madre Se me está acabando lo bueno que soy Y me está llegando lo malo que soy Lo malo por dentro Yo no sé matar Pero quiero aprender Para disipar todo el mal que me has hecho Y si llego a ser asesino por ti Bajarás por eso derecho al infierno Ya me estoy volviendo Ya me estoy volviendo también Como tú Como tú lo hacías En la iglesia del pueblo De rodillas Besabas la cruz Y llorando Con golpes de pecho Yo creí que rezabas por mí ¿Quién iba a pensar que me estabas mintiendo? Y dígame salud compad Y no se fiquen Así son ellas Si por esas cosas que acabas de hacer Se molesta Dios y te manda el castigo Yo voy a rezar un rosario por ti Pa' que te perdone lo mala que has sido Y si ya te tiene en el fuego el Señor Yo sería capaz de quemarme contigo Ya me estoy volviendo también como tú Como tú lo hacías en la iglesia del pueblo De rodillas Besabas la cruz Y llorando Con golpes de pecho Yo creí que rezabas por mí ¿Quién iba a pensar que me estabas mintiendo? ¡No! corporation Llorando a mares Voy preguntando a los cuatro vientos Pa' que me digan en donde se haya mi comprensibilidad Es imposible ya soportar este sufrimiento Me estoy ahogando en la propia sangre de mi alma herida Yo no comprendo por qué se fue sin decirme nada Diosito santo, hace muy bien que sin ella muero Yo no la culpo ni la maldigo porque la quiero Yo la bendigo porque la adoro con toda el alma Pero ay, 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 ¿qué voy a hacer si el corazón me lo arranco? Lo que me duele más es no saber por qué razón me abandonó Por mis canciones al saber que a Dios le pido su perdón Que sea feliz donde ella esté aunque yo muera de dolor Yo no comprendo por qué se fue sin decirme nada Diosito santo, sabe muy bien que sin ella muero Yo no la culpo ni la maldigo porque la quiero Muero, yo la bendigo porque la adoro con toda el alma Pero ay, 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 ¿qué voy a hacer si el corazón me lo arranco? Lo que me duele más es no saber por qué razón me abandonó Por mis canciones ha de saber que a Dios le pido su perdón Que sea feliz donde ella esté aunque yo muera de dolor Ingratos ojos míos no me dejan en paz Cada vez que te miro te quiero más y más Con estos ojos míos no sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes me vas a enloquecer Ellos tienen la culpa de mi grande ilusión Sin verte te recuerdo con todo el corazón Cuando te estoy mirando mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos porque serán así Llorar, llorar de penas me voy a condenar Porque por culpa de ellos no te podré olvidar Cuando te estoy mirando mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos porque serán así Ingratos ojos míos no me dejan en paz Cada vez que te miro te quiero más y más Con esos ojos míos no sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes me vas a enloquecer En el año del noventa Justo el 7 de febrero En el retén de la noria Dos michoacanos cayeron 600 kilos de coca Les decomisó el gobierno Les decomisó el gobierno Mario Núñez Mario Núñez Ni me quisiera acordar De si guarana victoria En autobús la llevaron Hay una trocafor blanca Ya los estaba esperando Vuelven a clavar la coca Que matamoros Que matamoros Que matamoros Que matamoros Que matamoros Y esto es puro tierra caliente guache Los dos iban muy contentos Y en los dólares soñaban Pero al llegar a la noria Los federales gritaban Que detuvieran la troca Les decomisó la carga Maltrechos y adoloridos Los enviaron a la cárcel Los llevaron detenidos Entre doce judiciales Al Cerezo Matamoros El de veintiuno González Entre hierba, polvo y plomo Vivió siempre desde niño Tenía cama de bandido Tenía cama de bandido Su padre fue un gran picante Que no respetaba nada Fue quien le enseñó el camino Once años Once años Tenía ranío Cuando su padre le dijo Vas a llevar este encargo Tu vida me respondes Tú sabes Cómo lo pones En el condado de Hidalgo Ramiro 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 Cruzó nadando El famoso Río Bravo Y así llegó aquel En el condado de Hidalgo En el condado de Hidalgo En el condado de Hidalgo Ramiro Pasó la prueba de fuego Para el orgullo del viejo Muchas veces cruzó el río Con hierba Con hierba y cajas de mar Que el polvo empezó a gustarle Hasta hacerse drogadicto Mi padre le dijo Un día Que droga No le daría Ni mucho menos Dinero Ramiro Le contestó Tú fuiste Quien me enseñó Y ahora por ella Me muero Sin darle tiempo de nada Sacó Su pistola escuadra Y le disparó A su padre Pero se guardó una bala El mismo Se disparará En presencia De su padre Música Yo no sé Lo que me pasa Pero algo me está fallando Me siento desesperado Que a veces No sé dónde ando Tal vez ha de ser La muerte Que ya me van a andar buscando Traiga vino, cantinero y sírvame otra botella Que al cabo si yo no pago, la muerte paga por ella Porque he firmado un contrato Que de casarme con ella Yo sé que voy a morirme, no sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera y ya se ha de estar cansando Para el día que yo me muera Traiga rendido en sus brazos Y no se me agüite, Chury Sánchez Así que la muerte son puros huesos Puro tierra caliente, guache Si algún día me da el divorcio Me voy derecho al infierno Quiero preguntarle al diablo Si quiere que seas vierno Y así conocer dos mundos Y ser para siempre eterno Yo sé que voy a morirme, no sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera y ya se ha de estar cansando Para el día que yo me muera Caiga rendido en sus brazos Por venir a ver tu cara tuve que rodear Verdad Si no puedes hoy, mañana me avisas cuando puedas Y dame a con esos modos Hasta dudo que me quieras Entre el mar y las estrellas Se pasean las blancas nubes Si te casas tú conmigo Hasta de princesa subes Y si no te doy un tiro no más Pa' que no lo dudes Y palabra de hombre que jamás Me rajo que me den De arriba que me den De abajo y no más Por eso voy a echarme un trago Yo jamás me aguito de las cosas Que hago Y si algún día me mataran Que sea con meter a llorar Aunque me hagan milanico Siempre soy el que te adora Quiero morirme en tus brazos Aunque seas Manco Renadora Entre el mar y las estrellas Se pasean las blancas nubes Si te casas tú conmigo Hasta de princesa subes Y si no te doy un tiro no más Pa' que no lo dudes Y palabra de hombre que jamás Me rajo que me den De arriba que me den De abajo y no más Por eso voy a echarme un trago Yo jamás me aguito de las cosas Que hago Yo soy de tierra caliente Pa' las puas de cascota Y ahí lleva mi chavo y bañalita Lo que no se repite El que rey que hay algo etamo Le dijo a la colombrina Le dijo a la colombrina El que rey que hay algo etamo Que le prestara a su macho Para cambiar su cocina Una vieja y un muchacho Eran casi una gallina Que rey que hay algo etamo Que rey que hay algo etamo Que rey que hay algo etamo Se casó por desprimera, se casó por desprimera El que reque en la guasteca, porque le sale una oferta Que también yo la quisiera, se enamora una maestra Para que no mantuviera, que reque, que reque Que reque, que reque Por un tierra caliente, compadre Leche de agua, al porbo güero El whisky del agua ardiente, pues será el mejor licor Pues será el mejor licor, el whisky del agua ardiente Yo digo que el agua ardiente, porque es emborrachador Y emborracha al presidente, también al gobernador Y que reque, que reque, que reque Yo enamoré a una mujer, que se llamaba Enriqueta Que se llamaba Enriqueta, yo enamoré a una mujer La tuve que aborrecer, porque me salió coqueta Nomás me quería tener, como tejón en la horqueta Que reque, que reque, que reque Que reque ¡Vémonos, coñado!